Música 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 Mírame yo soy la otra Música La que tiene fuego La que sabe Música Prima Prima Disculpa que te disfrutes tan temprano Tengo algo que contarte Ven cuéntame yo estaba durmiendo no te preocupes Que atiendas Siéntate siéntate No te puedo creer cuéntame que paso Es que mi esposo tiene una novia secreta No creer y tu le permites eso Por eso vine aqui porque no se que hacer Hablado con el Yo que vos hablo con el y le digo que es lo que esta pasando Pero yo ya le he preguntado a el y el se niega que no tiene nada Pero ya no hablamos de eso vamos a tomar un café Música 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 Y tienes razón Mejor ordenemos algo de tomar Ya estoy cansada de los hombres de escuchar tanta Bobería Música 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 Mientras ustedes se van a bañar, yo me voy a quedar viviendo terno. Tres. Oye, que bien que traje este terno. Gosa. Hola, Iris. Hola. Está bien, está bueno el día para meternos un poco. Sí, de veras. Nos metemos a la... Ok. Vale, vale. Dios, está guapo. Ay, qué rico. ¿Cómo te llamás? Mucho gusto. Te va a venir otra amiga. ¿Qué era? Están mojados también. No lo puedo creer. ¿Pasa algo? No, no te preocupes. Ven, bañémonos. Refresquémonos. So nasty. Y no me haces posible. No estamos puestos en esto. This is the scene. Esto es mi espada. Vamos para el infierno. Fuck it. Sí. Chau. Quítate la ropa lentamente. Quiero amanecer contigo. No, ¡alto! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a aclarar esto, esto es un malentendido ¡No, no, no, no! ¡Alto, alto, alto! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a aclarar esto, esto es un malentendido Explíqueme qué es lo que pasa Ella es la perra que anda con mi esposo ¡No, él es mi novio! No, no, no Ella es la esposa de él, ahorita mismo vamos a aclarar esto Bueno, yo creo que deberíamos de aclarar esto Melisa, tú le debes una disculpa a Rosa Porque vos no sabías que él estaba casado Rosa, discúlpame, yo no sabía que él era casado Ok, está bien, yo me las arreglo con él entonces Amigas ¡Ah, me alegro! Ay, amiga, me alegro que hagas perdonado Ahora con esta felicidad vamos a celebrar con el almuerzo ¡Ah, me alegro que hagas perdonado! ¡Ah, me alegro que hagas perdonado! ¡Ah, me alegro que hagas perdonado! Que me mueve, que me hace enloquecer En la penumbra misterioso Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Escuchara y buen tazo Si eres altita, canta en mi micrófono Ya, ya, no lo muelas